Nicaragua es el país con la tasa más alta de mortalidad de enfermedades crónicas renales en fase terminal a nivel mundial, con una incidencia de 66.77% por cada 100.000 habitantes, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Sí se sabe el gran número de pacientes que están en hemodiálisis. Todos estos pacientes debían estar en hemodiálisis esperando un trasplante, porque el tratamiento ideal para tratar un paciente con insuficiencia renal crónica en estadio terminal es el trasplante, no es la hemodiálisis. A diferencia de la hemodiálisis, el trasplante de riñón puede ayudar a salvar la vida de este tipo de pacientes. Tal es el caso de Heileen Pichardo, recibió un riñón donado por su cuñada. El trasplante le evitó morir por insuficiencia renal crónica y la esclerosis segmentaria focal que padecía. Mis hermanos no podían donarme ni mis padres porque no tenían el mismo tipo de sangre, entonces me tocaba buscar a alguien que no fuera familiar. Me lo donó mi cuñada, la esposa de mi hermano. El hemodiálisis es como un arma de doble filo. Te ayuda en cierto sentido, porque no retenes el líquido y te elimina las toxinas del cuerpo, porque la función que ya no te hace es el riñón, pero al mismo tiempo te va deteriorando, te da problemas del corazón conforme vayas haciéndotelo, conforme el tiempo. Mientras más tiempo pases en hemodiálisis es peor porque tu cuerpo se va desgastando. Entonces yo ya me sentía mal, padecía de presión alta, ya estaba bien mal prácticamente, ya necesitaba con urgencia ese trasplante. Es un cambio notable, como te digo, una mejoría que se ve desde el primer momento, como te digo, te sentí ya bien. También comenzamos con los exámenes y bueno, en mi experiencia pues nunca tuve miedo. Cuando yo a ella le dije, estaba segura de lo que iba a hacer. Los doctores después me explicaron todo el proceso y sí, me sentía segura de lo que iba a hacer. Nunca tuve miedo ni temor. ¿No has presentado ningún problema después de haber donado? No, estoy bien. Sí, no he tenido ningún problema. ¿Llevar una vida normal? Sí, normal. Aunque Nicaragua desde el 2013 cuenta con la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para Seres Humanos, Ley 847, el Sistema de Salud Pública no cuenta con un banco de órganos y una lista de espera de pacientes que requieren de un trasplante de órganos. No hay banco de órganos ni lista de espera, como te digo, porque se cree realmente que, digamos, las personas que necesitan, verdad, un donante van a comprar ese órgano. Y en realidad no es así, porque las personas que, en realidad los que yo he conocido, verdad, que necesitan y todavía algunos que están en hemodiálisis, son personas de escasos recursos, como te digo, no son personas que van a tener el dinero para comprarle el órgano a otra persona. Entonces yo creo que deberían de hacer ese cambio en la ley realmente. Porque si vos te vas a cualquier hospital, a los hospitales donde están las personas de hemodiálisis y las entrevistas, vos te vas a dar cuenta, lo que te digo yo, que son personas realmente de escasos recursos que necesitan. Entonces yo creo que hay que hacer ese cambio en la ley, investigar muy bien los casos, ¿verdad? Al poner que solo pueden donar aquellos que sean familiares o relacionados efectivamente en primer grado, eso hasta cierto punto nos ha limitado un poco. Porque en la mayoría de los países, si usted y yo somos amigos y yo le quiero donar el riñón, yo se lo dono. Pero con la lucha que hay en contra del comercio de órganos, pues aceptamos una ley así. Y bueno, yo pienso que esa fue la mejor ley que se pudo hacer en ese año en Nicaragua. Con el tiempo habrá que irla modificando. Porque hay gente que tiene necesidad de un trasplante, tienen quien se lo donen. Otra de las barreras es que la mayor parte de la población no está sensibilizada sobre la importancia de la donación de órganos, por falta de información, mitos y tabúes en torno al tema. No debemos de tener temor a eso, porque hay muchas personas que están necesitando, y ahí tal vez son compatibles en las familias y por miedo no quieren, no quieren donárselos a sus familiares. Sí, entonces yo le digo a las personas que no tengan miedo, que donar un riñón no es que te vas a morir, todo está bien. Hay muchos mitos y yo creo que se necesita más, digamos, darle información, ¿verdad? Que no, que no realmente la persona, el donante, se dan casos, incluso en estudios, que el donante vive más, que una persona que dona vive más que una persona que tenga sus dos riñones. Se han dado casos, entonces no. Realmente es un cuido, ¿verdad? Que debe tener la persona que dona, pero también puedes hacer tu vida normal, te tienes que cuidar en cierto sentido, pero puedes hacer tu vida totalmente normal, eso no te afecta en nada. A nivel mundial, España es el país que lidera en donación de órganos y trasplantes, con más de 2.000 donantes y 4.818 órganos trasplantados, solo en el 2017. En ese mismo año, de las 126.670 operaciones de trasplantes de órganos realizados, a nivel mundial, 84.347 fueron de riñón. Cualquiria Chavarría, Voz TV.